¡Hola! En esta ocasión voy a hacer un flasheo de una ROM que se llama Xperia TZ para el Galaxy Ace Con la vista del TimeScape de los teléfonos Sony Xperia Lo que quiero que chequen es como se ve la emulación que trae esta ROM Con respecto a los Sony, este es un Xperia Pro Con la interfaz TimeScape Ahí se ve como es esta interfaz Y al final van a ver que el Galaxy va a quedar igual Con las mismas características que tiene esta interfaz Ya tengo aquí listo el archivo Ya lo tengo preparado Ya nada más es hacer el flasheo en el Galaxy Y ahorita que ya este yo regreso para que vean como quedo Ahorita nos vemos Bueno pues ya quedo flasheada la ROM Ya esta instalada y ahora vamos a ver que tal se ve Aquí el On Screen pues es del Sony que trae A la derecha abre la pantalla Y a la izquierda pone el Mood con la vibración Ahí lo eliminamos y volvemos a abrir pantalla Y bueno pues como podrán ver inclusive trae el fondo de pantalla del Sony Aquí ahorita vamos a ver que es la misma imagen que trae de los widgets Ahí se ve Aunque obviamente no trae todos pero bueno trae los esenciales Aquí también podemos crear carpetas igual Ahí se ve, están las de Google Aunque aquí bueno me faltan las de Maps y las de YouTube Que eso es bueno pues es lo de menos Se pueden instalar, no hay ningún problema Aquí podemos hacer el pitch Para que los widgets se vean flotando Y a donde queramos ir Nada más le picamos y ahí Ahí directo se va para allá Esta es una galería de fotos que trae de las Que traen los Sony igual Este es un widget del clima Ahí inclusive no sé si se alcanza a ver Se ven las nubes flotando Moviéndose perdón Y el sol brillando Es un widget que me gusta mucho Ahí dice acá, vuelvo no estoy por allá pero bueno Ya pronto nos iremos a descansar por allá unos días Aquí por ejemplo también los papel tapiz que trae Son bastantitos si se fijan Inclusive aquí trae el del Galaxy S Se ve muy bien aquí Ahí está Y yo creo que esta es de las pocas ROMs que está muy completa Tiene muchos widgets Muchos widgets Aquí lo que es la La cámara Está trabajando sin ningún problema Es la cámara nativa del Galaxy S Si se pueden dar cuenta Y está tomando fotos sin ningún problema Ahí se ve Ahí está la foto Ahí está el zoom Trabajando sin ningún problema Vamos a tomar un poquito de video No me cambio Aquí está Ahí está Está en el modo de cámara Ahora Y vamos a ver el video Ahí está reproduciéndose Entonces les digo Está trabajando bien Bien Aunque aquí les voy a mostrar que Está ocupando algo de memoria Pero si le hacemos el factory reset Va a liberar un poquito más Y aún así Se siente fluida y muy estable la ROM No, no No le he sentido Para nada lenta Y mucho menos Aquí les voy a mostrar Ahí dice Es la versión 2.3.6 de Gingerbread Dice GT Xperia S Aunque sabemos que es el Galaxy A5830L Y Xperia Ticet La ROM Está trabajando todo El 3G El WiFi Ahí está encendido Aquí está el dialer Si No tiene ningún problema Voy a marcar Para que vean que si funciona Ahorita va a sonar Mi teléfono Ahí está sonando No tiene ningún problema No me quiero extender mucho Y este Para los que quieran instalarla Voy a dejar aquí Abajo El archivo Y bueno Pues la guía La pueden tomar De los anteriores Que ya hice Para que la La instalen Y la prueben A ver si Si les agrada A mi en lo personal Es de las que más me ha gustado De las que He probado En los Galaxy Bueno En este Galaxy Entonces bueno Pues ahí Me dan sus comentarios Si les gustó Pues ya saben Un like Y pues Trataré de seguir Haciendo Más videos Con otras ROMs Para que vayan conociéndolas Y las vayan probando A ver que tal Pues esto es todo Y bueno Pues nos vemos en la próxima Hasta luego Que estén bien Bye Y bueno